MÚSICA 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 Somos el sector que definitivamente está moviendo la economía del país. Somos el sector que precisamente está permitiendo tener mayor competitividad a nivel global. Y bueno, estamos hoy impactando de manera directa a una gran cantidad de nuestra población. Y sobre todo en áreas muy específicas, somos realmente los que estamos manteniendo el movimiento económico de nuestras ciudades, en nuestras regiones, en el norte y en el centro del país principalmente. Para empezar, la competitividad de nuestra capacidad de producción, adicionado con todos los resultados de libre comercio que tenemos, más nuestra posición geográfica, más nuestra logística, que podemos hacer de manera muy eficiente. Y obviamente estar en el mercado de Norteamérica nos hace un polo de desarrollo muy importante. Y bueno, estamos viendo esta precisamente con las nuevas tendencias de regionalizarse para tener más competitividad. Obviamente México se ha beneficiado con la llegada de mejores, de mayores inversiones, tanto asiáticas como europeas como norteamericanas, para surtir al mercado de lo que es el nafta o el teca. La industria desde sus inicios siempre ha tenido que estar dispuesta a grandes retos, a grandes cambios. Y eso creo que hoy en día es más importante todavía, porque definitivamente estamos en un ambiente global muy inestable, muy difícil de predecir y por lo tanto la industria si quiere sobrevivir va a tener que estar muy alerta a esos cambios. En Reynosa tenemos ahorita una oferta, una demanda laboral, perdón, de más de 14 mil empleos. Necesitamos gente, estamos gente bien preparada, capacitada. Y eso es lo que estamos trabajando tanto con el gobierno del estado como con el município, como con Estados Unidos, concretamente McAllen, para poder desarrollar a esos muchachos, podemos captar y que puedan precisamente entrar en este flujo tecnológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!